Dios y el Estado. Bakunin. Capítulo I. El principio de autoridad. Tercera parte. Es necesario recordar cuánto y cómo embrutecen y corrompen las religiones a los pueblos. Matan en ellos la razón, ese instrumento principal de la emancipación humana, y los reducen a la imbecilidad, condición esencial de su esclavitud. Deshonran el trabajo humano, y hacen de él un signo y una fuente de servidumbre. Matan la noción y el sentimiento de la justicia humana, haciendo inclinar siempre la balanza del lado de los pícaros triunfantes, objetos privilegiados de la gracia divina. Matan la altivez y la dignidad, no protegiendo más que a los que se arrastran, y a los que se humillan. Ahogan en el corazón de los pueblos todo sentimiento de fraternidad humana, llenándolo de crueldad divina. Todas las religiones son crueles, todas están fundadas en la sangre, porque todas reposan principalmente sobre la idea del sacrificio, es decir, sobre la inmolación perpetua de la humanidad a la insaciable venganza de la divinidad. En ese sangriento misterio, el hombre es siempre la víctima, y el sacerdote, hombre también, pero hombre privilegiado por la gracia, es el divino verdugo. Eso nos explica por qué los sacerdotes de todas las religiones, los mejores, los más humanos, los más suaves, tienen casi siempre en el fondo de su corazón, y si no en el corazón en su imaginación, en espíritu, y ya se sabe la influencia formidable que una a otro, ejercen sobre el corazón de los hombres porque hay, digo, en los sentimientos de todo sacerdote algo de cruel, y de sanguinario. Todo esto, nuestros ilustres idealistas contemporáneos lo saben, mejor que nadie. Son hombres sabios, que conocen la historia de memoria, y como son al mismo tiempo hombres vivientes, grandes almas penetradas por un amor sincero, y profundo hacia el bien de la humanidad, ha maldito y se ha herido todos estos efectos, todos estos crímenes de la religión con una elocuencia sin igual. Rechazan con indignación toda solidaridad con el Dios de las religiones positivas, y con sus representantes pasados, y presentes sobre la tierra. El Dios que adoran, o que creen adorar, se distingue precisamente de los Dioses reales de la historia, en que no es un Dios positivo, ni determinado de ningún modo, ya sea teológico, ya sea metafísicamente. No es ni el Ser Supremo de Robespierre, y de Rouseau, ni el Dios panteísta de Spinoza, ni siquiera el Dios a la vez trascendente e inmanente, y muy equivoco de Ejel. Se cuidan bien de darle una determinación positiva a cualquiera, sintiendo que toda determinación lo sometería a la acción disolvente de la crítica. No dirán de él, si es un Dios personal o impersonal, si ha creado, o si no ha creado el mundo. No hablarán siquiera de su divina providencia. Todo eso podría comprometerlos. Se contentarán con decir Dios y nada más. Pero, ¿qué es su Dios? No es siquiera una idea, es una aspiración. Es el nombre genérico de todo lo que les parece de bueno, bello, noble, humano. Pero, ¿por qué dicen entonces hombre? Ah, es que el rey Guillermo de Prusia y Napoleón y y todos sus semejantes son igualmente hombres. Y he ahí lo que más les embaraza. La humildad real, nos presenta el conjunto de todo lo que hay de más sublime, de más bello, y de todo lo que hay de más vil, y de más monstruoso en el mundo. ¿Cómo salir de ese atolladero? Llaman a lo uno divino, y a lo otro bestial. Representándose la divinidad y la animalidad como los dos polos entre los cuales, se coloca la humanidad. No quieren o no pueden emprender que esos tres términos no forman más que uno, y que si se los separa se los destruye. No están fuertes en lógica, y se diría que la desprecian. Es eso lo que los distingue de los metafísicos ideístas, y lo que imprime a sus ideas el carácter de un idealismo práctico, sacando mucho menos sus inspiraciones del desenvolvimiento severo de un pensamiento, que de las experiencias, casi diré de las emociones, tanto históricas y colectivas como individuales de la vida. Eso da a su propaganda una apariencia de riqueza y de potencia vital, pero una apariencia solamente porque la vida misma se hace estéril cuando es paralizada por una contradicción lógica. La contradicción es ésta. Quieren a Dios, y quieren a la humanidad. Se obstinan en poner juntos esos dos términos, que, una vez separados, no pueden encontrarse de nuevo más que para destruirse recíprocamente. Dicen de un tirón. Dios y la libertad del hombre. Dios y la dignidad, la justicia, la igualdad, la fraternidad y la prosperidad de los hombres, sin preocuparse de la lógica fatal conforme a la cual, si Dios existe todo, queda condenado a la no existencia. Porque si Dios existe es necesariamente el amo eterno, supremo, absoluto, y si amo, existe el hombre es esclavo. Pero si es esclavo, no hay para él ni justicia ni igualdad ni fraternidad ni prosperidad posibles. Podrán, contrariamente al buen sentido, y a todas las experiencias de la historia, reventarse a su Dios animado del más tierno amor por la libertad humana. Un amo, haga lo que quiera, y por liberal que quiera mostrarse, no deja de ser un amo, y su existencia, implica necesariamente la esclavitud de todo lo que se encuentra por debajo de él. Por consiguiente, si Dios existiese, no habría para él más que un solo medio de servir a la libertad humana. Dejar de existir. Como celoso amante de la libertad humana, y considerándolo como la condición absoluta de todo lo que adoramos y respetamos en la humanidad, doy vuelta a la frase de Voltaire, y digo, si Dios existiese realmente, habría que hacerlo desaparecer. La severa lógica que me dicta estas palabras es demasiado evidente, para que tenga necesidad de desarrollar más esta argumentación. Y me parece imposible que los hombres ilustres a quienes mencioné, tan célebres, y tan justamente respetados, no hayan sido afectados por ella, y no se hayan percatado de la contradicción en que escaen al hablar de Dios, y de la libertad humana a la vez. Para que lo hayan pasado por alto, ha sido preciso que hayan pensado que esa inconsecuencia, o que esa negligencia lógica, era necesaria prácticamente para el bien mismo de la humanidad. Quizá también, al hablar de la libertad como de una goza que es, para ellos muy respetable, y muy querida, la comprenden de distinto modo a como nosotros la entendemos. Nosotros, materialistas y socialistas revolucionarios. En efecto, no hablan de ella, sin añadir inmediatamente otra palabra, la de autoridad, una palabra y una cosa que detestamos de todo corazón. ¿Qué es la autoridad? Es el poder inevitable de las leyes naturales que se manifiestan en el encadenamiento, y en la sucesión fatal de los fenómenos, tanto del mundo físico como del mundo social. En efecto, contra esas leyes, la rebeldía no sólo está prohibida, sino que es imposible. Podemos desconocerlas o no conocerlas siquiera, pero no podemos desobedecerlas, porque constituyen la base y las condiciones mismas de nuestra existencia. Nos envuelven, nos penetran, regulan todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos y nuestros actos. De manera que, aun cuando las queramos desobedecer, no hacemos más que manifestar su omnipotencia. Sí, somos absolutamente esclavos de esas leyes, pero no hay nada de humillante en esa esclavitud. Porque la esclavitud, supone un amo exterior, un legislador que se encuentre al margen de aquel a quien ordena. Mientras que estas leyes no están fuera de nosotros, no son inherentes, constituyen nuestro ser, todo nuestro ser, tanto corporal como intelectual y moral. no vivimos, no respiramos, no obramos, no pensamos, no queremos, sino mediante ellas. Fuera de ellas no somos nada, no somos. ¿De dónde procedería? Pues, nuestro poder y nuestro querer rebelamos contra ellas. Frente a las leyes naturales, no hay para el hombre más que una sola libertad posible. La de reconocerlas, y de aplicarlas cada vez más, conforme al fin de la emanación o de la humanización, tanto colectiva como individual que persigue. Estas leyes, una vez reconocidas, ejercen una autoridad que, no es discutida por la masa de los hombres. Es preciso, por ejemplo, ser loco o teólogo, o por lo menos un metafísico, un jurista, o un economista burgués, para rebelarse contra esa ley, según a cual dos más dos suman cuatro. Es preciso tener fe, para imaginarse que no se quemará uno en el fuego, y que no se ahogará en el agua, a menos que se recurra a algún subterfugio fundado aún sobre, alguna otra ley natural. Pero esas rebeldías, o más bien esas tentativas, esas locas imaginaciones de una rebeldía imposible no forman, más que una excepción bastante rara. ¿Por qué, en general, se puede decir que la masa de los hombres, en su vida cotidiana, se deja gobernar de una manera casi absoluta por el buen sentido, lo que equivale a decir por la suma de las leyes generalmente reconocidas? La gran desgracia, es que una gran cantidad de leyes naturales ya constadas como tales por la ciencia, permanezcan desconocidas para las masas populares, gracias a los cuidados de esos gobiernos tutelares que no existen, como se sabe, más que para el bien de los pueblos, hay otro inconveniente. La mayor parte de las leyes naturales inherentes al desenvolvimiento de la sociedad humana, y que son también necesarias, invariables, fatales, como las leyes que gobiernan el mundo físico, no han sido debidamente comprobadas y reconocidas por la ciencia misma. Una vez que hayan sido reconocidas primero por la ciencia, y que la ciencia, por medio de un amplio sistema de educación y de instrucción populares, las hayan hecho pasar a la conciencia de todos, la cuestión de la libertad estará perfectamente resuelta. Los autoritarios más recalcitrantes deben reconocer que entonces no habrá necesidad de organización política ni de dirección ni de legislación, tres cosas que, ya sea que emanen de la voluntad del soberano, ya que resulten de los votos de un parlamento elegido por sufragio universal, y aun cuando estén conformes con el sistema de las leyes naturales, lo que no tuvo lugar jamás, y no tendrá jamás lugar, son siempre igualmente funestas y contrarias a la libertad de las masas, porque les impone un sistema de leyes exteriores, y, por consiguiente, despóticas. La libertad del hombre, consiste únicamente en esto, que obedece a las leyes naturales, porque las ha reconocido él mismo como tales, y no, porque le hayan sido impuestas exteriormente por una voluntad extraña, divina o humana cualquiera, colectiva, o individual. Suponed una academia de sabios, compuesta por los representantes, más ilustres de la ciencia. Suponed que esa academia, sea encargada de la legislación, de la organización de la sociedad, y que, sólo inspirándose en el puro amor a la verdad, no le dicte más que leyes, absolutamente conformes a los últimos descubrimientos de la ciencia. Y bien, yo pretendo que esa legislación y esa organización serán una monstruosidad, y esto por dos razones. La primera, porque la ciencia humana, es siempre imperfecta necesariamente, y, comparando lo que se ha descubierto, con lo que queda por descubrir, se puede decir que está todavía en la cuna. De suerte, que si quisiera forzar la vida práctica de los hombres, tanto colectiva como individual, a conformarse estrictamente, exclusivamente con los últimos datos de la ciencia, se condenaría a la sociedad y a los individuos a sufrir el martirio sobre el hecho de procusto, que acabaría pronto por dislocarlos, y por sofocarlos, pues, la vida es siempre infinitamente más amplia que la ciencia. La segunda razón es esta. Una sociedad que obedeciere a la legislación de una academia científica, no porque hubiere comprendido su carácter racional por sí misma en cuyo caso la existencia de la academia sería inútil, sino porque una legislación tal, emanada de esa academia, se impondría en nombre de una ciencia venerada, sin comprenderla, sería, no una sociedad de hombres, sino de brutos. Sería una segunda edición de esa pobre república del Paraguay que se dejó gobernar tanto tiempo por la compañía de Jesús. Una sociedad semejante, no dejaría de caer bien pronto en el más bajo grado del idiotismo. Pero hay una tercera razón que hace imposible tal gobierno. Es que una academia científica revestida de esa soberanía digamos que absoluta, aunque estuviera compuesta por los hombres más ilustres, acabaría infaliblemente y pronto por corromperse moral e intelectualmente. Esta es hoy, ya, con los pocos privilegios que se les dejan, la historia de todas las academias. El mayor genio científico, desde el momento en que se convierte en académico, en sabio oficial, patentado, cae inevitablemente, y se adormece. Pierde su espontaneidad, su atrevimiento revolucionario, y esa energía incómoda y salvaje que caracteriza la naturaleza de los grandes genios, llamado siempre a destruir los mundos caducos, y a echar los fundamentos de mundos nuevos. Gana sin duda en cortesía, sabiduría utilitaria y práctica, lo que pierde en potencia de pensamiento. Se corrompe, en una palabra. Es propio del privilegio, y de toda posición privilegiada, el matar el espíritu y el corazón de los hombres. El hombre privilegiado, sea política, sea económicamente, es un hombre intelectual, y moralmente depravado. He ahí una ley social que no admite ninguna excepción, y que se aplica tanto a las naciones, enteras como a las clases, a las compañías como a los individuos. Es la ley de la igualdad, condición suprema de la libertad y de la humanidad. El objetivo principal de este libro, es precisamente desarrollarla y demostrar la verdad en todas las manifestaciones de la vida humana. Un cuerpo científico al cual, se haya confiado el gobierno de la sociedad, acabará pronto por no ocuparse, absolutamente nada de la ciencia, sino de un asunto distinto. Y ese asunto, como sucede con todos los poderes establecidos, será el de perpetuarse a sí mismo, haciendo que la sociedad confiada a sus cuidados, se vuelva cada vez más estúpida, y por consiguiente más necesitada de su gobierno y de su dirección. Pero lo que es verdad, para las academias científicas, es verdad igualmente, para todas las asambleas constituyentes y legislativas, aunque hayan salido del sufragio universal. Este puede renovar su composición, es verdad, pero eso no impide que, se forme en unos pocos años, un cuerpo de políticos, privilegiados de hecho, o de derecho, y que, al dedicarse exclusivamente a la dirección de los asuntos públicos de un país, acaban formar una especie de aristocracia o de oligarquía política. Ved, sino los Estados Unidos de América y Suiza. Por tanto, nada de legislación exterior, y de legislación interior, pues, por otra parte una es inseparable de la otra, y ambas tienden al sometimiento de la sociedad, y al embrutecimiento de los legisladores mismos. Se desprende de esto que rechazo toda autoridad. Lejos de mí ese pensamiento. Cuando se trata de zapatos, prefiero la autoridad del zapatero. Si se trata de una casa, de un canal, o de un ferrocarril, consulto la del arquitecto o del ingeniero. Para esta o la otra, ciencia especial me dirijo a tal, o cual sabio. Pero no dejo que se impongan a mí ni el zapatero, ni el arquitecto ni el sabio. Les escucho libremente, y con todo el respeto que merecen su inteligencia, su carácter, su saber, pero me reservo mi derecho incontestable de crítica y de control. No me contento consultar una sola autoridad especialista, consulto varias. Comparo sus opiniones, y elijo la que me parece más justa. Pero no reconozco autoridad infalible, ni aún en cuestiones especiales. Por consiguiente, no obstante, el respeto que pueda tener hacia la honestidad y la sinceridad de tal, o cual individuo, no tengo fe absoluta en nadie. Una fe semejante, sería fatal a mi razón, la libertad, y al éxito mismo de mis empresas. Me transformaría inmediatamente en un esclavo estúbido, y en un instrumento de la voluntad y de los intereses ajenos. Si me inclino ante la autoridad de los especialistas, si me declaro dispuesto a seguir, en una cierta medida, durante todo el tiempo que me parezca el necesario, sus indicaciones, y aún su dirección, es porque esa autoridad no me es impuesta por nadie, ni por los hombres ni por Dios. De otro modo, la rechazaría con honor, y enviaría al diablo, sus consejos, su dirección y su ciencia, seguro, de que me harían pagar, con la pérdida de mi libertad y de mi dignidad, los fragmentos de verdad humana, envueltos en muchas mentiras, que podrían darme. Me inclino ante la autoridad de los hombres especiales, porque me es impuesta por la propia razón. Tengo conciencia de no poder abarcar en todos sus detalles, y en sus desenvolvimientos positivos, más que una pequeña, parte de la ciencia humana. La más grande inteligencia, no podría abarcar el todo. ¿De dónde resulta, para la ciencia, tanto como para la industria, la necesidad de la división y de la asociación del trabajo? Yo recibo y doy, tal es la vida humana. Cada uno es autoridad dirigente y cada uno, es dirigido a su vez. Por tanto no hay autoridad fija y constante, sino un cambio continuo de autoridad y de subordinación mutuas, pasajeras, y sobre todo voluntarias. Esa misma razón me impide, pues, reconocer una autoridad fija, constante y universal, porque no hay hombre universal, hombre que sea capaz de abarcar con esa riqueza de detalles, sin la cual la aplicación de la ciencia a la vida no es posible. Todas las ciencias, todas las ramas de la vida social. Y si una tal universalidad, pudiera realizarse en un solo hombre, quisiera prevalerse de ella para imponemos su autoridad, habría que expulsar a ese hombre de la sociedad, porque su autoridad reduciría inevitablemente a todos los demás a la esclavitud y a la imbecilidad. No pienso que la sociedad deba maltratar a los hombres de genio como ha hecho hasta el presente. Pero no pienso tampoco que deba engordarlos demasiado, ni concederles sobre todo privilegios o derechos exclusivos de ninguna especie. Y esto por tres razones. Primero, porque sucedería a menudo que se tomaría a un charlatán por un hombre de genio. Luego, ¿por qué, por este sistema de privilegios, podría transformar en un charlatán a un hombre de genio, desmoralizarlo y embrutecerlo, y en fin, ¿por qué se daría uno a sí mismo un despota? Resumo. Nosotros reconocemos, pues, la autoridad absoluta de la ciencia, porque la ciencia, no tiene otro objeto que la reproducción mental, reflexiva, y todo lo sistemática que sea posible, de las leyes naturales inherentes a la vida tanto material como intelectual y moral del mundo físico, y del mundo social. Esos dos mundos, no constituyen en realidad más que un solo, y mismo mundo natural. Fuera de esa autoridad, la única legítima, porque es racional, y está conforme a la naturaleza humana, declaramos que todas las demás son mentirosas, arbitrarias, despóticas y funestas. Reconocemos la autoridad absoluta de la ciencia, pero rechazamos la infabilidad y la universalidad de los representantes de la ciencia. En nuestra iglesia, séame permitido servirme un momento de esta expresión, que por otra parte detesto. La iglesia y el Estado, mis dos bestias negras, en nuestra iglesia, como en la iglesia protestante, nosotros tenemos un jefe, un Cristo invisible, la ciencia. Y como los protestantes, consecuentes, aun que los protestantes, no quieren sufrir ni papas ni concilios, ni conclaves de cardenales infalibles, ni obispos, ni siquiera sacerdotes, nuestro Cristo se distingue del Cristo protestante y cristiano, en que este último es un ser personal, y el nuestro es impersonal. El Cristo cristiano, realizado ya en un pasado eterno, se presenta como un ser perfecto, mientras que la realización y el perfeccionamiento de nuestro Cristo, de la ciencia, están siempre en el porvenir, lo que equivale a decir que no se realizarán jamás. No reconociendo la autoridad absoluta más que ciencia absoluta, no comprometemos de ningún momento nuestra libertad. Entiendo por las palabras ciencia absoluta, la única verdaderamente universal que reproduciría idealmente el universo, en toda su extensión, y en todos sus detalles infinitos, el sistema o la coordinación de todas las leyes naturales que se manifiestan en el desenvolvimiento incesante de los mundos. Es evidente que esta ciencia, objeto sublime de todos los esfuerzos del espíritu humano, no se realizará nunca en su plenitud absoluta. Nuestro Cristo quedará, pues, eternamente inacabado, lo cual debe rebajar mucho el orgullo de sus presentantes patentados entre nosotros. Contra ese Dios Hijo, en nombre del cual pretenderían imponernos autoridad insolente y pedantesca, apelaremos al Dios Padre, que es el mundo real, la vida real de lo cual el no, es más que una expresión demasiado imperfecta, y de quien nosotros somos los representantes inmediatos, los seres reales, que viven, trabajan, combaten, aman, aspiran, gozan y sufren. Pero aún rechazando la autoridad absoluta, universal e infalible de los hombres de ciencia, nos inclinamos voluntariamente ante la autoridad respetable, pero relativa, muy pasajera, muy restringida, de los representantes de las ciencias especiales, no exigiendo nada mejor que consultarles en cada caso, y muy agradecidos por las indicaciones preciosas que quieran darnos, a condición de que ellos quieran recibirlas de nosotros sobre cosas, y en ocasiones en que somos más sabios que ellos. Y en general, no pedimos nada mejor que ver a los hombres dotados de un gran saber, de una gran experiencia, de un gran espíritu, y de un gran corazón sobre todo, ejercer sobre nosotros una influencia natural y legítima, libremente aceptada, y nunca impuesta en nombre de alguna autoridad oficial cualquiera que sea, terrestre o celeste. Aceptamos todas las autoridades naturales y todas las influencias de hecho, ninguna de derecho. Porque toda autoridad, o toda influencia de derecho, y como tal oficialmente impuesta, al convertirse pronto en una opresión, y en una mentira, nos impondría infaliblemente, como creo habrío demostrado suficientemente, la esclavitud y el absurdo. En una palabra, rechazamos toda legislación, toda autoridad, y toda influencia privilegiadas, patentadas, oficiales y legales, aunque salgan del sufragio universal, convencidos, de que no podrán actuar, sino en provecho de una minoría dominadora y explotadora, contra los intereses de la inmensa mayoría sometida. ¿He aquí en qué sentido somos realmente anarquistas? Fin de la tercera parte del capítulo primero. El principio de autoridad.